Volvemos al segundo episodio de los peores juegos del año 2009 Hola amiguitos Oscar nuevamente acá con el top 5 final de la merde De la merde De los videojuegos Muchos saludos a nuestros amigos de Frog Que aman nuestros video reviews Y nosotros amamos a las consolas Consolas, porque como dijeron No, estaba muy equivocado Bueno, vamos al tiro Estamos acá con el número 5 de lo peor del año Esto es Tom Clancy's Hawks El jueguillo tipo arcade de aviones Lanzado por Ubisoft Rumania En Rumania no tiene ni ropa para ponerse Ya sin juego No sea antirrumano El pueblo rumano Me dan lo mismo los rumanos El juego es pésimo Para quienes gustan del género de los aviones Del combate aéreo Es algo como Ace Combat Pero lo malo es que al estar hecho hoy en día Uno espera que se resuelvan muchos ítems Que aquí quedan un poquito cojo Por ejemplo, a nivel gráfico Tiene una iluminación espléndida Pero cuando uno se acerca en el avión al suelo El detalle de las texturas de la ciudad Es realmente horror Hay malos detalles gráficos Se le hizo mucha publicidad a este juego Y la verdad es que el resultado es bien malo En el sentido que es como un juego de los años 90 Esto es de galería Intenta tener historia Pero la historia es pésima Y en realidad como que lo que aporta Tom Clancy's Hawks Es una desinstalación rápida, veloz Y una plata malgastada No es tan terrible pero de ninguna manera Podríamos decir que es un buen juego No, por eso está en el top 5 de los peores del año 2009 Y este es como el segundo, el tercero que tenemos de Ubisoft Bueno, vean el episodio la semana pasada para saberlo Vamos al siguiente Número 4 Terminator Salvation Terminator Salvation Recuerden que nuestros amigos de Frog nos van a putear Exacto, hello friends Bueno, no le dieron tanta publicidad como a otros Pero es probablemente uno de los juegos más malos del año 4 horas duras Terminator Salvation Por Por Exactamente Un juego extremadamente Un juego extremadamente corto A mí, a mí yo Algo de esperanza le tenía Porque la franquicia Terminator Encuentro que es bastante buena Daba mucho Pero el tema está en que aquí Nos encontramos un juego que valía 60 dólares O sea, lo que vale un título mayor Sin multiplayer Exactamente Single player Tiene un modo cooperativo Pero no tiene multiplayer online Pero es presencial, claro Y la campaña Y todo lo que trae el juego Dura exactamente 4 horas Y además La inteligencia artificial De los robots más evolucionados Del universo Que le ganaron a la humanidad Es mayor que la de mi indicadora Mi microondas le pega a Terminator Y entonces Para qué estamos diciendo El juego malo Algo muere mal por ahí Pero bueno Básicamente el asunto está en que El juego no tiene ninguna Posibilidad de rejugarse Es extremadamente corto Entiendo Entiendo que En la película No aparecen demasiados robots O sea Básicamente son los mismos Malos que aparecen Una y otra vez Pero se podrían esforzar Un poquito más En el juego Como para hacer que La experiencia sea Un poquito menos monótona Hay varias armas Que uno puede ir cambiando Tiene lanzacohetes Lo mismo de siempre No, pero además Piensa en otra cosa Apartado que a todos Nos gusta saber Que si es bueno o malo Gráficas son písimas O sea Las texturas son planas No, pero la gráfica No es tan mala La gráfica no es tan mala Así que a mí Eso me gustó El modo de juego Es bien tipo Gears of War O sea Estarse escondiendo Cambiando de escondida Permanentemente En tercera persona Pero el problema es que No es No es un juego Completo Es un juego extremadamente corto Las misiones no Al final pasáis más tiempo En la pantalla de carga De niveles Que en un mismo nivel Hay una misión Que dura 40 segundos ¿De qué estamos hablando? Por favor Bueno, este es De los pésimos Pésimos del año Pero como esto es Es publicidad A ver su resultado Y este no tuvo tanta publicidad Como otros que vendrán más adelante Lo dejamos acá en el número 4 Pero es realmente malo Sí, sí Pero o sea, espérate Estamos hablando de Terminator El puro nombre es publicidad Sí, el puro nombre es publicidad Y acá en este caso Fallaron mala onda Desaccionante El nombre daba mucho más Daba mucho más Y lamentablemente Podrían haberle sacado Y de hecho Con lo que había Se podría sacar mucho más partida Malo, malo, malo Fail Vamos al número 3 Número 3 Es decir El tercer peor juego de 2009 Según lag 0 Operation Flashpoint 2 Dragon Rising Dragon Rising Por Codemasters Esto es uno de mis favoritos Del año Para decir que es De los peor De lo peor De la mierda Más mala del universo Y lo estaba esperando Hace rato Para decir esto Principalmente porque Codemasters se dedicó A lanzar videos Cada 3 días Por meses Mostrando cosas de Operation Flashpoint 2 Que incluyan el sonido La historia La animación Las armas Los vehículos Etcétera En una pelea De tribunales Le ganó el nombre A Bohemia Interactive Que son los verdaderos Desarrolladores De Operation Flashpoint 1 Y se quedó con el nombre Pero sí los desarrolladores Por lo tanto Desarrollaron este TURT Este mojón De juego Que es Operation Flashpoint 2 Que quiere ser un simulador Pero es más parecido A una especie De Call of Duty Con Battlefield 2 Mal hecho Con gráficas Es como en Call of Duty Donde te quitan Un poquito más de energía Nada más Y además Tiene gráficas No son malas Pero son Como tonos pasteles El tema de la gráfica Es muy raro Porque tiene efectos De iluminación De última generación Perfecto Pero los modelos Son extremadamente básicos Todos los soldados Tienen las caras iguales Las animaciones Son malísimas De repente Los monos Salen disparados Quietos por el aire Como cuando los mata Una explosión Y no les pasa nada Y la gracia De estos simuladores No solamente Poder andar a pata Y disparar Sino que poder ocupar vehículos Y los vehículos Tienen unas físicas Como el orto Y ojo Ojo Que se supone Que este juego Está basado En el engine De drift Exactamente De drift De race driver Grift Claro Creo que es drift En fin Oscar acá mandándose Un nubismo absoluto Hablando de autos de carreras Pero exacto Entonces uno esperaría Que si están ocupando Un motor de juego De autos de carreras Los vehículos funcionan Todos los modos De conducción De vehículos Sean a todas rajas Cosa que tampoco sucede No olvídalo Operation Flashpoint 2 Al water Duró la nada Instalado en mi computador Yo lo jugué en PC Y me quedo a ojos cerrados Con Armados Que es el verdadero Operation Flashpoint 2 Llevado a tecnología De hoy Es que eso Le tocó difícil competencia Sí Armados está muy bueno Vamos con el 2 Número 2 Esto es Wolfenstein 2009 Cada vez nos acercamos A la punta De la pirámide de caca De 2010 Los peores videojuegos Y este es el segundo Peor título del año Cuando hicimos el review Me acuerdo que nos tuvimos Que agarrar la cabeza A dos manos Para seguir jugando Esta tontera Porque Wolfenstein Prometía nuevamente Con mucha publicidad Con mucha onda El traer lo que fue Return to Castle Wolfenstein A la época moderna Un juego muy entretenido El que me inició En el mundo multiplayer Exactamente Que trajo Un montón de elementos Nuevos Que traía un título Con mucha historia Recuerden que Wolfenstein 3D Fue el primer El 3D Famoso del mundo De hecho la mitad De nuestro review Fue Wolfenstein 3D Nos pasamos a los años 90 Porque ya no podíamos más Con esta tontera Wolfenstein 2009 Básicamente Un juego donde IT Software decide Internarse Cabe más en el tema Como extótico De viajar de una dimensión A otra Exacto Recuerda que tenemos El modo velo Donde podemos ver A través de las paredes Y encontrar cosas Pero es una porquería O sea Y al tiro Al tiro Parte jugando Y al tiro Tienes monstruos marcianos Y armas raras Se supone que estamos En la segunda guerra mundial Bueno El género está súper gastado Pero tampoco es motivo Para pasar La gracia de Wolfenstein Es que se supone Que te enfrentarías A unos nazis Un poco chistosos Un poquito caricaturescos Claro Y la historia Dejaba mucho que decir El juego en sí Dejaba mucho que decir La gráfica Están mal logradas Para nuestro gusto No tenía mucho sabor A Wolfenstein Y no es De ninguna forma El juego innovador Que ID prometía Para este año Exacto Lo siento Blowjo Blaskovic Pero no lo lograste En esta ocasión Así que este es el número 2 Malo malo Vamos a ver